¿Se verá ya la pantalla compartida? Sí, profesor. Muy bien. El primero de ellos, nada más que sí me va a tocar entrar aquí a Teams. Les acabo de colocar este documento de la semana académica que va a estar la próxima semana, un famoso TECNE. Entonces, para que chequen ahí el programa que va a haber de actividades, entonces hay una conferencia inaugurada, viene aquí el día, creo que son jueves y viernes, no recuerdo. Va a haber también talleres. Entiendo yo que en las ligas, pues aquí se conectan y se inscriben. La verdad no he hecho pues el intento, pero supongo pues que el código QR funciona. Va a haber uno ahí de esta metodología de Design Thinking y de Blockchain, de esta persona de IBM. Letical Hacking, es una egresada aquí del TEC, que está certificado en esa certificación, me valga la redundancia. Ruteo, o sea, para la gente de red. Creo que los talleres, por lo que estoy viendo, están en la tarde. Creo que no nos afectarían a nosotros ahí para clase. Más bien, chequenlo. Está este de desarrollo web con backend en Python, de estas empresas de clúster y a Interactive. Pues más de seguridad, ¿verdad? Hombre del medio y proxies. Este día es el viernes. Es el viernes temprano, de 10 a 14 horas. Pues me comentan si el viernes van a entrar a un taller. Para ese día no tener actividades. Internet de las cosas, a lo mejor es interesante. Para hacer de este módulo. Y son más como pláticas, ¿verdad? Sí, de Copernitis, 12 a 1. De 1 a 2. Es el jueves de redes neuronales. Igual a lo mejor convendría esa, checarla. Que sí va enfocada y es el horario de clase. Pero bueno, lo platicamos. Que es de 2 a 3. Como que son tempranas y luego ya viene más este foro de discusión. Aunque sí va a haber actividades ahí que se les empalmen. Bueno, entonces revísenlo. Lo acaban de publicar. Entonces apenas... Lo vamos checando. La verdad no, ni me había fijado bien. Sabía que era la próxima semana, pero no me había fijado bien en los horarios. Vamos a retomar aquí pendientes. Estábamos viendo la parte esta de Mongo. Nos conectamos, ¿verdad? Ahí con el cliente en modo texto. También utilizamos el cliente gráfico, el compás, muy brevemente. Y ahora lo que vamos a hacer es conectividad ya con Python. Porque nos interesa desarrollar esta práctica. Que básicamente va a hacer que hagan un pequeño cliente. En este caso, pues, modo texto, ¿no? Que se permita hacer altas, bajas, consultas y modificaciones. Que en inglés le llaman ahí CRUT. A lo mejor más adelante vemos algo rápido de interfaces gráficas. Para que lo hagan un poquito más visual. Ya con algún otro gestor de base de datos. Como de los pendientes que vamos a tener. Y no sé si nos dé tiempo como para ver algo ahí de programación web con Python. Que eso sí tendríamos que hacerlo, pues, prácticamente en el backend. Pues, ahí hay algunos frameworks de modelo vista controlador que pudiesen funcionar. Particularmente Django es quizá de los más populares y sencillos ahí de utilizar. Bueno, entonces, para ver eso, me remito a esta que les había puesto de analítica de datos. Empezamos a ver algunos gestores. Pues, como idea general, ¿no? Nada más retomar un poquito. Aquí vienen algunas consultas. Lo veamos, este, creo que fue el martes, ¿no? Que empezamos con esto. En el sentido, pues, de que. Pues, íbamos a llegar a una implementación, este, práctica, ¿no? Y veamos que estas bases de datos de documento, pues, es la unidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, este, creo que sí venía aquí el concepto, ¿no? Entonces, en ambos casos les llaman bases de datos, que es la unidad general lógica conceptual de almacenamiento de información. En SQL tenemos tablas. Acá se les llama colecciones. Obviamente esas tablas, pues, tienen filas, ¿verdad? Acá son documentos. Obviamente hay columnas que se les puede llamar campos. Y también existen conceptos como de llaves primarias, ¿no? Y veamos un poquito. Eso lo platicamos, este, básicamente ahí en el PROMBA. De hecho, el símbolo este de mayor que, pues, es el símbolo del PROM. Se tiene ahí, este, algunos métodos, ¿verdad? Para crearlos. Entonces, veíamos que la interacción con estas bases de datos, más que mandarle un query, una consulta, pues, en un lenguaje particular como SQL, pues, van a ser más bien llamadas a estas primitivas. Y, en esencia, este adaptador de PyMongo, prácticamente son estas mismas llamadas, ¿no? Entonces, creamos que no se crean, ¿verdad? Propiamente las estructuras que no son orientadas, en este caso, a esquemas. Pero, al final de cuentas, sí, yo inserto, ¿verdad? Un documento, pues, automáticamente se crea ahí la colección, ¿verdad? Nuevamente ocupamos tener este datos para que se cree, o bien la podemos tener, pues, vacía, ¿no? Y que estos campos, pues, son dinámicos, ¿no? Habrá algunos, lo platicamos particularmente de la llave primaria, que automáticamente le agrega un campo, me parece que es guión bajo, guión bajo ID, da entre comillas dobles. Aquí les digo luego, en muchos de estos JSON, se les olvida comentar que el lado izquierdo, da entre comillas, ¿no? Nada más para cuidar eso, porque sistemas que son muy sensibles... ¡No, no los saques! Están allá. Ah, están allá. Permítanme tantito. Gracias. Gracias. Mil disculpas, ya ando por acá. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Entonces, estamos platicando aquí, ¿verdad? De JSON ahí, este, que hay que manejarlo. Entonces, este es un documento, ¿verdad? De la unidad básica. Sería el equivalente a las tuplas o filas. En realidad puede ser cualquier tipo, ¿verdad? De estructura formateada. Y comentábamos que la gran mayoría de las implementaciones maneja JSON. Quizá por eso, particularmente MongoDB y manejadores de este tipo de orientación a documentos, son utilizados en desarrollo web. Pero vamos a ver que, bueno, tienen alguna estructura y en algunas situaciones, pues, sería conveniente seguir utilizando este base de datos relacionales. Este de update no lo hemos manejado. Creo que nada más hicimos consultas, ¿no? Inserciones. Obviamente se pueden hacer actualizaciones y se pueden ser borrados. En el caso de las actualizaciones, se utiliza este update many. También creo que hay un update genérico. Y no recuerdo si hay un update one. Pero bueno, más o menos son los tipos de métodos que hay para insertar. Nosotros manejaríamos ahí algún conjunto de valores a poder modificar. En la primera parte, sería como la condición o el query, ¿verdad? Buscar. Si no lo viene, pues, le va a aplicar a todos, ¿verdad? Entonces, es como el subdate, tal campo, ¿verdad? O tal tabla, set, un valor. Y obviamente, este, algunos. Aunque así, cuando se maneja, pues, sería agregar un campo nuevo, ¿verdad? En este caso, con fechas. Sería el equivalente a cambiar la estructura con un alt del table. El de acá abajo, es algo similar. Pero, en este caso, lo borra. Básicamente, lo que hace es eliminar los valores que tiene en esa llave. Básicamente, si la llave está vacía, pues, es como si la elimináramos físicamente, ¿no? Bueno, las inserciones, por ahí, los platicamos. Aquí hay un error. De hecho, por eso no nos jalaba el ejemplo. Cuando se insertan varios registros de esta forma, hay que ponerlos como si fuera una lista. Igual ahorita lo insertamos. Si recuerdan, nada más nos agarró, creo, el primero. Cuando lo corrimos así. Ese era el pequeño detalle ahí que teníamos. Es una lista. Y ya sobre esa lista, pues, obviamente, es el primer elemento de la lista. El segundo, el tercero, en edad, los que haya. Acá este update se sigue haciendo del mismo. Pero, obviamente, son sobre campos existentes. Entonces, aquí sí hay una condición de búsqueda, ¿verdad? Que la edad sea mayor a 25. Aquí, quizá, de la sintaxis, ¿verdad? De estas de Mongo, causa un poquito de confusión. Uno, pues, primero, ¿verdad? Todo es en base a JSON. También ocupó un campo antecesor. Aquí también tengo dudas. Según yo, va en comilla doble. Y los elementos, ¿verdad? Para búsqueda, pues, también se codifican como en llaves. Se van a utilizar la variable signo de peso, seguido de algunos demónicos, para indicar los símbolos de mayor, menor, que, etcétera, ¿no? En este caso es create time, o más grande que. El famoso mayor que, ¿verdad? No se colocan aquí, como el caso de estas consultas, por cuestión de codificación del sistema, ¿no? Entonces, espera, ¿verdad? Que venga un elemento para poderlo asociar como una llave, ¿no? Que, al final de cuentas, es un diccionario de datos, ¿no? En el mundo de Python, pues, sería un esquema clave-valor, que también comentábamos que por eso tienen cierta similitud de estos sistemas con ese tipo de base de datos de clave-valor. Se pueden borrar varios, ¿verdad? En este caso, el delete, recuerden que borra datos. Obviamente, si no le colocamos una condición, pues, va a borrar todos, ¿verdad? En este caso, pues, cuya condición sea el alia que tenga ese nombre en específico. Veíamos el select, ¿verdad? Como característica ahí completa. Pero, en general, viene un query y viene el número de columnas a mostrar. Entonces, aquí, pues, estaría buscando, ¿verdad? Todos los elementos, obviamente, que cumplan con esa condición. Como columnas. Un campo. Se pueden hacer más complejo. De hecho, esa creo que nunca la comentamos. O sea, bueno, aparte de que andamos viendo más láminas, pues, no le dedicamos mucho tiempo. Obviamente, con el comando find, quedamos que cerquen al select, ¿verdad? En base a restringir con algún word. Y lo podemos ordenar, ¿verdad? Por algún campo. Ahí se utiliza el método sort. Es la forma en que se maneja. No es común, pero sí pudiesen, este, fusionar dos colecciones, ¿no? Que tuvieran entidades ahí distintas. Eso sería el equivalente en SQL a los famosos joins, ¿verdad? Que están aquí. Y, obviamente, esos joins, este, pueden, obviamente, agruparse y ordenarse. Para ese tipo de cuestiones, estaríamos manejando la función aggregate. Vamos a ver que sí se complica un poquito, ¿verdad? Y, este, con algunos conceptos que manejan. De sus campos, este, comunes. Y valores, ahí hasta mostrar. De que se puede, se puede. Pero, creería yo que este tipo de esquemas, de entidades o tablas, pues, es relacionarse, ¿verdad? Entonces, más bien, ustedes crean una colección que ya tenga esos datos. Pero, bueno, en alguna situación pudiese ser que se ocuparan, ¿no? A medida de cuentas, recuerden que esos esquemas son muy flexibles. Y la idea es que sean escalables, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces, nada más como para cerrar esa parte. Y, antes de ver ahí la conectividad, me voy a la última parte, que venían aquí los algoritmos de aprendizaje. Eso ya no lo comentamos por tiempo la parte pasada. Pero sí dejar ahí el recordatorio. En esta parte, nosotros no le vamos a enfocar mucho, pero habría que entender que nosotros, a través de los datos, obviamente utilizando un algoritmo de aprendizaje, pues, vamos a hacer que la computadora aprenda. Y ese aprendizaje, perdón, va a servir para cosas como la predicción, va a servir para cosas como la clasificación. Vean, son las actividades básicas del aprendizaje automático. ¿Cómo aprende? Pues, eso habría que analizar los distintos tipos de algoritmos que hay. En general, se van a clasificar en dos tipos, supervisados y no supervisados. Cuando son supervisados, es porque hay una retroalimentación. Humana. Generalmente, esa retroalimentación se hace a través de datos que están etiquetados. Entonces, yo le indico, estos son cuadros, estos son, perdón, cuadros, estos son círculos, estos son X. Y tratamos de que la máquina vaya infiriendo, ¿verdad? A través del nuevo conocimiento de esos grupos, ¿no? Eso sirve como retroalimentación. Aquí el problema es tener ese conjunto de datos, ¿no? Ya manejados. Pero casi la gran mayoría de los algoritmos entran en esa característica, ¿verdad? Entonces, al fin de cuentas, yo les digo, si fuese ese esquema, ¿verdad? Es un ejemplo de una consulta de MongoDB, esta no, o que estamos hablando ahorita de SQL, ¿verdad? Esto es SQL, esto es MongoDB, esto es SQL, esto es MongoDB, ¿vale? Y la idea es que en este caso la computadora, o sea, ustedes, ¿verdad? Traten de inferir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Ah, espérame. Es que en el caso, por ejemplo, de SQL, inician con un select, ¿verdad? Las consultas. Ah, no, es que acá, pues hay que meterle este JSON, ¿no? Y ese tipo de cuestiones permite separar una consulta con respecto de a otra. Si pudiese, y particularmente para este ejemplo que veíamos de las consultas en MongoDB, que son... pues sí se alcanzan a observar hay algunas características, ¿no? En común, esos algoritmos pues van a ser muy variables. Algunos son más de tipo estadístico, otros obviamente más de probabilidad, habrá otros que tengan que ver más con redes neuronales, etcétera, pero los problemas se clasifican más o menos en esa vertiente, ¿no? Y los que no tienen supervisión o no supervisados es porque no hay esa retroalimentación y la computadora puede encontrar inferencias basadas en distancias, típicamente. Bueno, en este caso, pues pueden ser distancias geométricas, pero generalmente, pues esto de distancias se refiere a una métrica para poderlos separar. Aquí entran problemas que generalmente le llaman de agrupamiento, clustering. Básicamente, yo lo que le indico, pues son dos grupos y obviamente en base a los datos, pues los clasifica, ¿no? Obviamente eso encuentra, pues digo, en base a distancias, un algoritmo ahí famoso es el de K-Means, pero bueno, también hay otro de K-Vecinos y sobre eso, pues los va a agrupar. Los problemas de agrupamiento son muy similares a los de clasificación o de predicción, con la diferencia, pues que aquí no hay una retroalimentación, ¿verdad? Simplemente se sacan. Si yo le pido que haga tres grupos, en base, aquí son dos, cuatro, ocho objetos, pues va a agarrar unos que pudiesen estar más o menos al mismo tiempo, ¿verdad? Pudiesen ser estos, estos de aquí y este de acá. Entrar en algún otro. Habría que checarle ahí, ¿verdad? Cómo se pudiesen manejar. Aquí están muy separados, pero bueno, si yo le doy en grupos, pues trata de identificar cada uno de ellos, ¿verdad? En base a cómo se están generando. Por ejemplo, si fuese en calificaciones, ¿verdad? Tenemos, pues somos siete, ¿no? En el grupo. Obviamente, en base a esas calificaciones, si yo le digo, dame dos grupos, no le puedo decir que el grupo sea uno, porque va a ser el mismo grupo que ya tenemos, ¿verdad? Ni tampoco le puedo decir que la cantidad de grupos sea igual a n, porque si no, al final de cuentas, tengo uno por cada elemento que tenga, ¿verdad? Entonces ahí no tiene chiste uno y n, pero entre dos y n menos uno, pues ahí se interesa. Entonces, si yo lo pongo por calificaciones, habría que identificarlos, ¿no? Pero podría ser que uno fueran los que reprobaron y otros los que pasaron, ¿verdad? O podría ser los más buenos y los más malos. Obviamente, teniendo ahí grupos, esos grupos generalmente se infieren. Si esa inferencia ya está, es decir, si yo ya tengo reglas bien definidas, generalmente no utilizo yo aprendizaje automático, ya están las reglas, ¿no? Entonces, hablando de quiénes pasaron y quiénes no pasaron, no es necesario que yo haga todo esto, ¿no? Obviamente, dependerá, pues, mucho de la lógica, en este caso, del modelo educativo, pero hablando del TEC, pues, mayor o igual a 70, ¿verdad? Pasaron. 69 o menos, por reprobaron. Ahí no hay otra. Entonces, están las reglas. Eso en general crea una estructura, hablando de algoritmos, de los más básicos, que son los árboles de decisión. Ustedes cuando codifican y lo que están haciendo es un árbol de decisión. Más bien, cuando tenemos reglas, ¿verdad? Bastante grandes y que queremos que la computadora las cree por sí sola, pues, vamos a ver que si hay algoritmos, pues, para árboles de decisión automáticos, que eso sería lo ideal. Obviamente, si están bien codificados, pues, con eso ya sirve, ¿verdad? Aquí les indican, ¿verdad? Los tipos de actividad que eran los que platicábamos, entonces, la supervisión o los algoritmos supervisados van hacia la clasificación o la regresión. En realidad, este término de regresión habría que clasificarlo como predicción. Nada más que cuando hablan de regresión hablan de predicciones que ocupan o que dependen de los datos, ¿no? Eso habría que clasificarlo así, pero bueno, no necesariamente las técnicas de predicción tienen que manejar regresión, ni necesariamente toda técnica de regresión sirve para predecir. Pudiese ser clasificar también, pero bueno, generalmente son los dos grandes grupos. En el otro entran aquí los de agrupamiento típicamente. Y la tendencia hoy en día es algo que le llaman aprendizaje profundo. Nosotros veríamos que tenemos entradas y salidas, entonces, en estos problemas de aprendizaje es dado una entrada, yo genero una salida en específico. Si notan aquí la salida está dado como carro o no carro, pensaría yo que la entrada pues es una imagen, eso habría que ver cómo son los datos, pero me pasan datos, ¿no? A lo mejor no es una imagen, pero sí me pasan la descripción en texto, me pasan un tamaño, unas dimensiones, un objeto, ¿verdad? Y en base a eso pues tenemos nosotros que predecir si eso es un carro o no carro. Generalmente esto que tiene que ver como de clasificación va muy enfocado a veces a imágenes, pero no necesariamente los datos son imágenes. Y técnicamente las imágenes pues también se pueden mostrar como objetos, ¿no? Entonces, al fin de cuentas tengo datos que se representan de cierta forma. Recuerden que una imagen computacional no es otra cosa que una matriz de puntos, ¿verdad? X y Y, son dos dimensiones. ¿Qué es lo que tiene cada punto? Pues un color y ese color pues va a manejar una paleta de colores y eso les da cierta profundidad, ¿no? La idea es agrupar ese conjunto de pixeles pues para poder obviamente decir, vea, si eso pertenece o no a cierta imagen. Primer paso que había que hacer o los algoritmos que hubiese ahí pues es una extracción de características. Esa extracción de características pues son las variables que nosotros tuviésemos que decidir, ¿no? Si notan aquí la clasificación es binaria o es carro o no lo es, ¿no? Obviamente esas características podrían ser como las llantas, las formas, los colores, ¿verdad? Obviamente ya expresado pues en variables más entendibles humanas y obviamente eso ayudaría a determinar algunas características, ¿no? Habría que checarla, ¿no? Pero pues nosotros podríamos decir que un auto tiene cuatro llantas. Ahí la pregunta es ver si esas cuatro llantas se ven, por ejemplo, en la imagen, ¿verdad? Obviamente si no lo vemos así, pues esto lo pudiésemos clasificar de otra forma. Ya luego vendría el algoritmo, en este caso están utilizando redes neuronales, esas redes neuronales pues son mecanismos de regresión, sirven para clasificar es una de sus funciones o predecir, generalmente más hacia clasificar y van a tener capas de entrada y capas de salida y un procesamiento y esas se van uniendo. Este esquema está muy enfocado a como se cree que trabaja pues el cerebro humano, de hecho, si hay en la literatura el concepto de modelos de cerebro y se han implementado algunos de ellos, ¿no? No necesariamente el hardware que tenemos de computadora trabaja así, pero sí empiezan a existir hardware que empieza a trabajar bajo este paradigma. Hoy en día van a encontrar procesadores que manejan con tensores y otro tipo de funciones que tratarían más o menos algo de ser así, ¿no? Al final de cuentas esas unidades se retroalimentan y a través de procesos de le llamarían backpropagation, de retropropagación hacia atrás, van a poder obviamente ajustarse, ¿no? Ese esquema haría que dadas unas entradas nosotros podamos producir unas salidas. Obviamente aquí se ocupa de tener esas etiquetas que me digan esta si es un carro o esta no es un carro y yo empiezo a checar características que pudiesen tener, en este caso pues pixeles en las imágenes que se ven reflejadas en ciertas áreas, ¿no? Ese esquema sigue trabajando hoy en día. La única diferencia es que en el pasado y por eso duraban muchos años prácticamente sin un avance pues significativo las redes neuronales, no porque no fueran buenos, sino que el modelo pues se probó que funcionaba y funcionaba bien, pero las capacidades de cómputo de hace algunos años no daban para poder procesar estructuras muy complejas. Entonces, hoy en día con el poder de cómputo ya se pueden hacer este tipo de operaciones un poquito más complejas, ¿no? Y eso es lo que tiene estas redes neuronales, entonces capas y capas y capas muy anidadas que siguen el mismo principio y que particularmente dejos de hacer esta extracción manual, las mismas capas ayudan a poder extraer ese tipo de características, ¿no? Entonces, pareciera hoy en día que todo lo metemos a este tipo de modelos y pues ya nos da un resultado, ¿verdad? Y ahí es donde les platicaba que empieza a surgir ese concepto de, en inglés le llaman XAI o inteligencia artificial explicable, pues para tratar de entenderles nosotros qué es lo que hace humanamente esos algoritmos, porque ya hablando de este tipo de cosas es una matemática a veces un poquito compleja y difícil de entender, ¿verdad? Sabemos que funciona porque vemos los resultados, pero si preguntan a alguien a ver así con pedas y manzanas cómo es que funciona, no sabemos ahí explicarlo. Entonces, para ahí va, tratar de tener una inteligencia artificial que funcione, pero que a la vez sea entendible humanamente. Habrá algunos otros conceptos, les digo, mucho de esto va enfocado a su siguiente curso, ¿verdad? Enfocar que este curso de búsqueda y almacenamiento va hacia lo que realmente es ingeniería de datos. La parte de ciencia de datos, por eso no hemos profundizado mucho, en realidad es el siguiente curso, ¿no? Pero bueno, pueden entender cosas como algoritmos genéticos o lo que le llaman computación evolutiva que envasa estos paradigmas, pues, si lo veamos de manera general, pues diríamos que son algoritmos iterativos, es realmente esa parte, ¿no? Vas mejorando, tenemos ahí una función de cruza y esa función de cruza, pues, produce nuevos individuos o de mutuación que le llaman y esos se evalúan, ¿verdad? Y van cambiando esos de forma dinámica sus parámetros hasta que encontramos alguna solución que pudiesen trabajar. Obviamente eso está muy de la mano a lo que le llaman algoritmos bioinspirados, entonces así es como funcionan las células, ¿verdad? Cuando hacen ahí procesos, no sé si se recuerdan, ahí sus clases de biología de los chícharos esos de Mendel, ¿no? Empezamos a combinar cosas, ¿verdad? Las famosas cruzas y esas cruzas pueden dar un individuo diferente que tiene otras propiedades. Obviamente aquí esos algoritmos van evolucionando generación tras generación y pueden ayudar a algunos tipos de situaciones nuevas. Y el problema hasta la fecha es este, ¿verdad? De los datos originales, tener un conjunto de datos mucho más pequeño que nos permita trabajar. ¿Por qué? Porque recuerden que cada una de las variables es una dimensión. Con dos dimensiones que es lo más básico pues tengo un plano. Si le meto tres pues ya tengo ahí una estructura más compleja. Cuatro, cinco, seis, siete dimensiones. Pues existe ese concepto en matemáticas, ¿no? Pero se vuelve computacionalmente más complicado, ¿verdad? Porque cada una de esas variables me va haciendo que la complejidad de los algoritmos crezca y eso le implica los tiempos. Aquí un ejemplo de clustering utilizando un algoritmo de agrupamiento. Vemos que tenemos un conjunto de datos distribuidos y en este caso le están dando un K igual a tres que es la cantidad de grupos y trata de determinar aquellos que tengan mayor afinidad, ¿no? Pueden utilizarse algunos esquemas como las redes bayesianas basadas en el teorema de Bayes de probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces yo tengo un nodo y ese tengo una probabilidad a lo mejor de que contamino pero en base a que ese evento desencadena otro como este de cáncer pues voy a tener otras probabilidades de que eso ocurra. Entonces voy a ir generando pues una red de una cadena de condicionales dependiendo del esquema que se esté manejando, ¿verdad? Cada uno de estos tiene sus probabilidades solamente ya combinadas nos dan una serie de probabilidades diferentes. Máquina de soporte vectorial es algo similar, trata de separar lo en hiperplanos y hoy en día se utiliza mucho procesamiento del lenguaje natural y minería de opiniones que le llaman aquí con la idea de analizar sobre todo lo que se dice y se expresa en redes sociales, es otra de las áreas de aplicación para marketing, para problemas solamente de ansiedad o psicológicos. Ahora sí que el fin pues lo determinamos nosotros pero bueno al final de cuentas se trata de manejarlo. Quizá aquí la única problemática es que no hay una estructura fija a pesar de que son lenguajes naturales y que en teoría tienen una sintaxis y una gramática el español, el inglés, etcétera, la verdad es que eso a veces la parte semántica pues no necesariamente varía, incluso a veces la parte sintáctica de cómo va a ser estructurada pues cada quien escribe a veces como quiere obviamente se entiende en algunos casos ¿verdad? Obviamente esto computacionalmente es más complejo la computadora pues tiene lenguajes formales esos lenguajes formales tienen gramáticas autómatas y demás cosas muy deterministas muy característicos y de repente eso se vuelve ahí complicado y siempre va a haber alguna métrica ¿verdad? para poder determinar si eso es bueno o es malo nada más quería terminar este pequeño repaso ¿verdad? de esas técnicas y que comprendan pues que lo que nosotros estamos haciendo va a servir de base para un procesamiento este mucho mayor que le dedicarán pues ese tiempo en la siguiente materia no sé si tuvieran alguna pregunta duda hasta ahorita no, profe todo muy bien ok entonces ahora sí un pequeño ejercicio de práctico les hablaba de este driver PyMongo básicamente ya es el estándar para hacer conectividad de Python con con MongoDB de hecho prácticamente es la pila y por default aunque sí tiene este varias este vertientes hacia otros lenguajes ¿no? ahí habrá que checarlo con Java y cosas por el estilo pero bueno la apinativa está originalmente creo que no existía este de PyMongo y todavía por ahí si revisan alguna bibliografía vieja de hace unos 5 años más o menos cuando empezaron a surgir este tipo de base de datos probablemente encuentren algún otro tipo de conector les dejo ahí algunos tutoriales para que con calma los revisen no son los únicos en el internet van a encontrar mucho paso a paso de cómo funcionan ahí las cosas y vamos a trabajarlo pero antes de correrlo déjenme corro ahí la base de datos no lo he pasado a a rutas un poquito más amigables ¿no? pero bueno hay una carpeta bin quedamos que estaba el demonio mongod hay que correrlo con punto diagonal porque no lo tengo aquí el directorio actual en la ruta de trabajo y quedamos que era la variable de vpads igual ya me entró igual sin duda decir habría que ponerlo igual creo que no estamos en el directorio home download no usuario data datos ese es mi directorio ahí está corriendo lo que voy a hacer es este pararlo y les decía lo voy a correr aquí en background y de todas formas no me lo hizo habría que checarle ahí ok se supone que ese parámetro ampersand lo debía de correr en el trasfondo y no mostrarme estos mensajes ok ya me va a tocar abrir otra termina nada más lo probamos a ver si si conecto el cliente quedamos que le damos así en argumentos ah pero no estoy en esa carpeta downloads mongo cdbin mongo y ahí está le damos algo así como show dbs y me muestra ahí las bases de datos bueno estaba creando una de ejemplo metata me salgo y si está funcionando entonces vamos a hacer nuestro programa entonces le vamos a dar conexión mongo pay lo primero es importar la biblioteca que es paymongo le voy a poner aquí un mensaje obviamente conectándonos recuerden que si no está la biblioteca pues hay que instalarla o va a tronar el programa ahí está conectándonos como la instalan pip install paymongo esto no lo corro ya en en las notas porque tendría que manejarlo pues local al menos las de google colap ya lo tengo instalado en la última versión por eso me dice que está si no tuviese instalado pues lo instala y si tuviera una versión más vieja pues lo actualiza entonces ahí nada más cuidar la nueva versión no vaya a tener algún conflicto con el programa que tenemos luego se vuelven obsoletos algunos métodos y ya cuando le cambian a una nueva versión pues dejan de funcionar siempre que veamos esos mensajes de deprecated en las APIs es sinónimo de vele cambiando porque tarde o temprano va a tronar que antes nunca lo hacemos pero es sinónimo de eso entonces agárrenlo como un buen consejo en ingeniería de software tarde o temprano eso va a quedar obsoleto y va a tronar algunos pues ya no le cambian ahí en torno dicen pues esta aplicación ya está vieja ya no se le va a dar mantenimiento al menos de esta forma entonces pues ya eso que que quede así ¿verdad? en algunos casos pues sí vamos a seguir trabajando con eso vamos a editarlo entonces ya vimos que sí si conecta igual eso lo dejamos para el rato ¿cómo hacen la conexión? si no le ponen un alias pues hay que darle ¿verdad? este siempre el nombre del paquete PyMongo y pues el nombre de la clase le voy a poner un alias aspm para indicar que eso es PyMongo tiene una función que se llama client esa es la que nos permite hacer la conexión como tal varía un poquito ahí el el prototipo de la función nosotros decimos client un esquema igual ahorita lo vamos trabajando vamos a ponerlo aquí realizando conexión si recuerdan generalmente creamos el objeto connection ¿no? pues aquí puede ser exactamente lo mismo les llaman cliente ¿no? al menos lo van a encontrar mucho como client en inglés de hecho pues el método así se llama client pero bueno para no variarle y siguiendo el esquema tradicional de conectividad a base de datos pues le vamos a llamar este perdón este client es Mongo client ¿vale? así es el método va así en mayúscula obviamente de ese paquete uno de la forma pues tradicional como de parámetros ¿no? particularmente uno es el localhost y la otra es indicarle el puerto nada es que el puerto si va en número y por default corre en el 27 0 17 si le cambiaron el puerto pues habría que ponerle el puerto ahí este nuevo entonces les digo esa será como la conexión o cliente y ya sobre eso pues nosotros podemos iterar sobre las bases de datos podemos utilizar una base de datos existente ¿verdad? vamos acá con los comentarios ¿cómo lo hacemos? bueno aquí hay una forma vamos a ver que podemos utilizar el método así como orientado a objetos y el otro va a ser pues indicarle ¿verdad? ahí el nombre de de la base de datos en este caso nosotros de la conexión le indicamos el nombre ¿verdad? de de la base de datos nada más déjenme guardo esto estamos en la carpeta si de binarios nada más déjenme entrar rápido aquí a a mongo este base de datos y ejemplo creo que la que hicimos fue la de base de datos ¿verdad? o fue ejemplo bueno voy a nada más checar ahí que tiene si ocupo saber la estructura que bueno hay comandos ahí que nos permiten ¿verdad? vamos a ver las colecciones personas materias ok entonces está esta y nada más recordar que es personas y materias ¿verdad? perdón ese paréntesis y sobre este objeto entonces la base de datos quedamos que era base datos bueno ahorita lo checamos si no este nos da marcar por ahí un error ¿vale? entonces le puedo indicar así ese sería como el método este objeto la otra es que sobre la conexión lo hagamos como tipo diccionario entre corchetes pasarle el nombre al final de cuentas es lo mismo y sobre esa pues ahora sí ocupamos nosotros la colección como estructura entonces de esta perdón base de datos que tenemos igual lo vamos a escribir de la misma forma se supone que uno era personas así con P mayúscula entonces si notan ese concepto como orientación objetos recordar las bases de datos es el esquema tradicional igual que en SQL se llaman base de datos las bases de datos tienen ¿verdad? en este caso colecciones que serían el equivalente a tablas y ya dentro de esas colecciones tenemos los que son los documentos que en realidad serían pues las filas ¿verdad? o entidades entonces sobre esa de colección pues ya ya lo tenemos nosotros podemos decir ¿verdad? este un objeto como documentos es igual es igual a de esta de colección punto este pues el método ¿no? en este caso sería find y en esta podríamos imprimir documentos no sé si esto ya me lo de como una unidad sino pues ahorita iteramos ¿no? con estos valores vamos a guardarlo vamos a ver si eso ya está funcionando a ver nada más vuelvo a checar acá lo de las bases de datos el detalle recuerden es que si yo no le doy una base de datos existente la abre para la crea pues propiamente y si le meto datos pues si ya la crea normal si es base de datos y las colecciones si son personas entonces creo que si le hicimos bien ya repito base datos y personas pues debería dejarla vamos a ver que nos dice ya lo tenía aquí repitiendo comandos si notan esto me imprimió un objeto de tipo cursor porque así le di imprimir normalmente no hay otra salida esta es la otra salida y me da su ID entonces igual que el ejemplo ahí anterior pues en realidad eso nos crea un cursor ¿verdad? para ir entendiendo a como hemos hecho los programas en SQL y recientemente en Postgres entonces a lo mejor convendría poner el nombre de cursor y para iterar en cada uno de esos valores pues nosotros le vamos a ir por documento incursor ¿verdad? que imprima este documento recuerden recuerden que esa base pues la estamos abriendo ahorita de lectura pero en la parte práctica pues puedo hacer inserciones ¿verdad? entonces ahí están los objetos que definimos la vez pasada conexión MongoDB noten que estamos utilizando un esquema básico no hemos visto la parte esta de los usuarios de autenticación si sería recomendable que le agregaran usuario y password ¿verdad? si no aquí cualquiera se va a conectar a esa base de datos y obviamente si está expuesta en internet pues obviamente no va a ser como la mejor opción ¿verdad? obviamente ahí se pudiese restringir en firewall que no entraran desde el exterior y que nada más fuera el servidor o la aplicación ¿verdad? donde hago las consultas la que se manejara igual déjenme si nos da tiempo pues lo vemos la próxima clase esto de autenticación porque si pudiese serles útil así está muy simplificado el modelo pero funciona sobre ese mismo programa vamos a hacer lo mismo nada más ahora este vamos a abrir otra base de datos en ese sentido vamos a 90 cada que corra este programa el único detalle va a ser ese va a estar agregando registros y recuerden que aquí pues ese problema de que tenga registros repetidos no existe entonces nada más cuiden lo vamos a correr tres veces esto que vamos a estar agregando pues evidentemente que si va a haber algún detalle entonces quedamos que nosotros accedíamos con nuestro objeto de conexión ¿verdad? hacia la base de datos le habíamos dado en el ejemplo anterior conexión algo ahora lo que vamos a hacer aquí es crear una base de datos bajo este esquema que les decía esta es la otra forma ¿verdad? pensando como si fuese un diccionario de datos a la base de datos le vamos a poner BAT ¿verdad? el acrónimo de la materia búsqueda y almacenamiento de datos con eso ya tengo el objeto recuerden perdón es conexión si ya existe la base de datos pues lo verifico si no pues habría que checarle de hecho si quieren antes de ver esto si pudiésemos preguntar ¿qué bases de datos hay? obviamente eso pues tendríamos nosotros que utilizar ¿verdad? algunas funciones aquí ya se me olvidó cómo le hacíamos ¿por qué sobre el objeto este de conexión? debe de tener un método de list database vamos a poner aquí entonces conexión punto y el método es list database names según yo y eso pues me determina ¿verdad? si la base de datos se tiene vamos a checar si es esa la propiedad ¿verdad? entonces si notan aquí imprimió los nombres están las bases ¿verdad? como una lista ya lo que pudiésemos hacer aquí si es que quisieran pues testear ¿verdad? más común en las colecciones o tablas ¿verdad? si no existe hay que crearla o en este caso pues checar ahí que haríamos pudiésemos hacer una especie de si vamos a ponerle una cadena le llamamos bad ¿verdad? o la nueva base de datos que queremos ¿verdad? y bueno en lugar de imprimir esto vamos a ponerle bases se iguala todo esto no existe ¿no? y ahí la lógica pues sería ver que ¿qué hacemos? típicamente esta que conectamos la primera vez no la crea la va a crear hasta que propiamente pues le metemos una colección y la colección pues tiene datos ¿no? no sé si recuerdan que hicimos eso ayer ok entonces ya con la conexión pues lo que ocupamos ¿verdad? es manejar la colección nosotros acá la colección la manejábamos ¿verdad? indicándole igual este método de orientación objetos mi base de datos punto el nombre de la colección igual acá si le puedo dar el método de create collection que veíamos ahí pero típicamente se suele omitir lo más rápido es hacerle como lo estamos haciendo ahorita colección igual a tb y igual que la anterior si no lo quiero hacer orientado a objetos lo puedo hacer como si fuese un diccionario entonces vamos a ponerle aquí una colección que se llame alumnos ¿no? ¿qué haríamos ahora para tener eso? nosotros ocupamos ¿verdad? típicamente estamos siguiendo los pasos de acá la colección pues ocuparíamos un un cursor o entidad ¿verdad? para trabajar sobre sobre esa parte obviamente aquí recuerden pues como esto regresa pues otra relación un documento pues ocupamos nosotros procesarlo en la parte práctica sobre ese de colección nosotros le vamos a dar un insert puede ser insert normal o insert one entonces habría que pasarle ahí la estructura de alumnos en este caso pues vamos a crear un diccionario alumno eso es lo más rápido y pasarles aquí las entidades ¿no? vamos a llamar nombre María creo que siempre ando poniendo las mismas cosas ¿verdad? edad tal carrera la vamos a manejar como si fuera un catálogo y si quieren con eso por lo tanto aquí le damos insertar alumno estos métodos que insertan uno si lo podemos guardar como como un objeto entonces vamos a ponerle aquí como x o nombre ahí de la variable si recuerdan en sql estos métodos de insert update delete pues no regresan propiamente una una tabla ¿verdad? regresan un valor ahí de tuplas afectadas algo similar va a ocurrir aquí nosotros podemos decir si insertaron le pongo aquí la variable x pero esa variable pues es un objeto y tiene un método que es un insert insert id o es inserted creo que es inserted ahorita lo checamos a ver si no truena y en este caso pues quedamos que se le llaman documentos vale entonces vamos a ver si eso funciona y ahí ya me marcó un error ¿verdad? obviamente es insertar bueno esa era la consulta la primera parte ¿no? el insert one me está marcando ahí un detalle me dice que ese objeto no es llamable ya me entró dudas si tienen el insert one en el shell del pongo pues es así ¿verdad? para insertar uno para no entrar ahí en conflicto pues lo vamos a dejar en insert que no está marcando pues que no tiene un método llamable ¿verdad? de ese tipo ahí está ahora me marca pues otro rap pero ahí está ¿no? ah ok miren es que es insert bajo one ¿vale? en el otro sí es así como la estructura de camello en el prom ¿verdad? me dice que eso ya está ahí y y el otro es que en sí no tiene ese de inserted ids ya me entró duda de si eso lo lo hizo ¿cómo lo podemos comprobar? bueno ahorita lo voy a checar aquí en modo gráfico con esta herramienta de compás se supone que creamos una colección nueva ¿verdad? vamos a abrir otra le pusimos de nombre bat que es esta que está aquí ¿verdad? ya tiene una colección que es alumnos y alumnos tiene esta entidad María edad 23 101 entonces si funciona ese método insert ¿qué nos recomiendan? pues que le que le coloquemos aquí valores ¿no? insert one y parece que aquí es esto lo voy a correr otra vez igual antes de correrlo cuando lo corrimos la primera vez aquí el programa es que no sé si nos apareció el mensajito de si la base de datos existía o no ya me entró duda ¿cómo le colocamos aquí? aquí preguntamos perdón es que la condición está lógicamente bien pero no es ya me entró duda de si es igual igual aquí para checar ah no pero si tiene que ser in porque es una lista y la tiene que buscar a lo mejor ya no sale porque ya existe ¿no? ok bueno acá me sale que base de datos no existe habría que comprobar ahí la 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 el manejo ¿verdad? ah hice aquí lo manejo en plural no recuerdo si es nada más este en minúscula bueno habría que revisarla aquí este esta se están insertando ¿no? entonces ¿qué va a ocurrir aquí? en esta relación aquí le doy van a actualizar ahí están los tres valores ¿no? noten que se están repitiendo eso pues no está mal así es este tipo de bases de datos ¿no? entonces hay que tener cuidado si es que tenemos entidades diferentes nótense que los ID ¿verdad? no son iguales eso automáticamente pues le agrega uno entonces este tipo de esquemas ahí se manejan de forma más amigable no sé si de momento tuviesen alguna duda comentario chicos no profe todo todo va bien muy bien entonces miren de esto ahorita le vamos a dejar aquí nos faltarían dos o tres cositas nada más para que puedan hacer ahí la práctica vayan intentando ya picar para que no se atrasen y nada más aquí me faltó comentarles este programas anteriores se los subí el de servicio web y este que hicimos ayer de las conexiones a base de datos o el miércoles más bien fue el miércoles que hicimos ahí el archivo al rato le subo este ejemplo y recuérdenme si no le subo esta información de repente se me olvida me pongo a hacer otras cosas y ya no no alcanzo a subirlas entonces chicos pues si no hay preguntas nos estamos viendo el lunes bonito fin de semana a profe igualmente muchas gracias 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 ¡Gracias!